La Secretaría de Marina Armada de México informó la detención de 30 de sus elementos por parte de la Fiscalía General de la República con relación a los hechos ocurridos en el 2014 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al estar acusados del delito de desaparición forzada. En un comunicado, la Marina destacó que la acción se llevó a cabo en estricto apego al protocolo de actuación, instrumentándose las acciones por parte de la Fiscalía General de la República a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes. Indicó que las citadas órdenes de aprehensión corresponden a los hechos ocurridos en Tamaulipas, donde personal naval que se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión relacionado con el presunto delito de desaparición forzada de personas. La Secretaría de Marina Armada de México resaltó que en este y en todos los casos en que personal naval sea probable responsable de actividades tipificadas como delito, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor, contundencia y transparencia a la ciudadanía. Asimismo, puntualizó que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal, se presume la inocencia del personal naval involucrado, en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria. En ese contexto, la Marina colabora para que las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia en México sean quienes realicen las investigaciones necesarias. Asimismo, queda atenta de la resolución que se emita, siempre respetuosa de los derechos humanos. Noticias TVT.